Bueno, hay importantes capturas relevantes en este momento por parte de las fuertes de seguridad. Estamos hablando de una captura, la cual era buscada desde el año 2008 por parte de las autoridades guatemaltecas y de Estados Unidos, todo vinculado al narcotráfico. Samuel, adelante. Hola, Axel y televidentes de TN, todo noticias. Hay información urgente que se traslada a través de la Subdirección General de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Hablamos de la captura de uno de los presuntos narcotraficantes que lideran, según la información de PNC, en el nororiente del país. Hablamos de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, quien ha sido detenido hace pocos momentos luego de, supuestamente, intentar darse a la fuga, una coordinación entre Guatemala y Estados Unidos. Para confirmar esta información, ya he tenido contacto con el oficial Pablo Casillo, vocero de la PNC. Por favor, Pablo, sea usted quien ya confirme estos datos. El gobierno de Gobernación informa de una importante aprehensión que ocurre en Aldea La Reforma, en Huités, Zacapa, hace algunos momentos, mediante un allanamiento que se realizaba en conjunto con fiscales del Ministerio Público y unidades de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAI-APNC. Se incursiona en este inmueble para poder ubicar y capturar a Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, de 33 años de edad, según la información que se ha trasladado en este momento de aquel departamento. Este individuo logra escapar por la parte de atrás de la residencia, a bordo de un caballo, hacia un área montañosa, pero es perseguido por nuestros agentes uniformados y capturado. Él ha sido asegurado y será trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a la ciudad de Guatemala, ya que la orden de captura es con fines de extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica y por delitos relativos al narcotráfico. Esta persona pertenece a la organización criminal denominada Los Lorenzana. Bueno, y según la información que se ha dado a conocer, una corte de los Estados Unidos de Norteamérica lo reclama en extradición luego de ser sindicado por delitos que están relacionados al narcotráfico. Es por eso de que ya las autoridades de Guatemala, en coordinación con ellos, pues hacen el procedimiento correspondiente. Hay que recordar de que no se trata de una captura, de que ahorita lo traen de esa capa hacia la ciudad de Guatemala o ya sea por vía terrestre o vía aérea, sino que... y se va para Estados Unidos, sino que esto lleva un procedimiento legal correspondiente para que las autoridades guatemaltecas legalmente lo puedan entregar hacia las autoridades del país norteamericano. En este caso, se habla de que esta persona, al saber de que iba a ser detenido, intenta refugiarse en este sector bastante montañoso, en Huité, Zacapa. Sin embargo, ya las autoridades reportan la detención en Operativo Atlántico, así le han denominado. Esta es la información que ha dado a conocer las autoridades de Policía Nacional, si bien lo resaltaba Pablo. Es una persona que ha sido ya buscada desde el año 2008 y es finalmente cuando se da la detención. Estaríamos hablando entonces 11 años de búsqueda para que se pudiera ya presentar a las autoridades norteamericanas. Habrá que determinar si en Guatemala tiene algún delito del cual se les indique o directamente luego de pasar el procedimiento de reclamación de extradición y lo que establece el tribunal correspondiente, pues él es enviado hacia Estados Unidos de Norteamérica. Situación que también tendrá que esclarecerse. Hay que recordar de que, pues, Aroldo Jeremías Lorenzana Cordón también pertenece a una familia donde ya se habían reportado algunas detenciones, pero estos datos tendrán que ser confirmados por autoridades de la Policía Nacional y Civil Ministerio Público y quienes estén involucrados en este proceso para la extradición por la cual él es reclamado en una corte de los Estados Unidos de Norteamérica. La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de PNC ha indicado que se ha utilizado un fuerte equipo y fuerte desplazamiento en Operación Atlántico, el cual ha sido, pues, ya confirmado por parte de la Subdirectora General, por parte del director de PNC y autoridades que ya están en este momento en camino para determinar hacia dónde va a ser trasladado y qué va a pasar en las próximas horas con Aroldo Lorenzana. Mientras tanto, yo regreso al estudio principal. Bueno, gracias, Samuel Orozco. Por otro lado, hay que recordar que esta persona, pues, es Aroldo Jeremías Lorenzana. Cordón, alias El Chuchi. Intentó escapar de antinarcóticos en Huitesa Capa, en el oriente del país, en una persecución que finalmente, pues, fue detenido, tal y como lo indicaba ya Samuel Orozco y parte de las autoridades de la cúpula policial. El momento fue cuando lo encontraron, vea usted, lo sorprendido, lo sorpresivo de todo esto es cuando lo encuentran, pues, montado en un caballo en Zacapa, en Huité. Once años evadiando la justicia y estaba en el país, vea usted. En una persecución, finalmente fue detenido, era buscado por la DEA, por narcotráfico desde el año 2008. Ahora serán las autoridades competentes quienes, pues, determinen el futuro de, alias El Chuchi, Aroldo Jeremías Lorenzana Cordón, buscado desde el año 2008 por narcotráfico. Gracias por ver el video.